Esto no puede ser. Joder. Jade y yo fuimos en busca de Anticina y en vez de eso, hemos encontrado explosivos. Ahora tenemos que salir cagando leches antes de que vuelva a tejir. A ver, eso sí me acuerdo. Estaba haciendo secundarias. Vale, a ver dónde estoy. Bueno, aquí hay zombies. No sé por qué siempre me saca aquí. Tiene que ser la última vez que salí de la principal, que fue aquí. Lo voy a después guardar más sitios. Que sí, que sí. Me vas a contar tu historia. A ver, ¿qué tengo cerca? Vamos a ver qué tengo cerca. ¿Esta que está aquí qué es? Una recompensa de algo. Una recompensa de algo. No está muy lejos. Pero vuelve a la torre, ¿no? Zona segura. Suministro aéreo que no voy a ir. Eso está clarísimo que no voy a ir. Aquí hay alguna secundaria. Bueno, voy a ir a esto, ¿vale? No sé qué recompensa hay, pero bueno. Voy para allá. Ya. Olvida, Rojade. Ya no es importante. Bueno, escucha. Le voy a dar los explosivos a Said. Tú habla con Rahim. Asegúrate de que no se acerque a la colmena. Lo haré, Jade. No te preocupes. Gracias. Hay un escupidor de esos, pesados. Vamos a coger. ¿Verdad? Espérate, espérate. A ver. ¿Dónde es? Vamos a ver las misiones secundarias. A ver si me entiendo... Habla con Jeff. Vale, esto no está. A ver, habla con Jeff. ¿Dónde es? Vale, es aquí abajo. Y este de aquí. Mira, pues esto no queda ahí. Esto no me fío yo. Y a lo mejor... Estoy yendo a alguna cosa de estas de... ¿Cómo se llama esto? Los DLC o lo que sea. No, voy a jugar a los DLC ahora. Bueno. No. Joder, que me tiraba. Dodo, dodo, dodo. Quita, quita, quita. Joder. Esto quema. ¿Tú me tiraba? Bueno, mierda, ¿eh? El otro asfixiado. Está asfixiado. Está asfixiado. Joder, macho. Se asfixia con nada, ¿eh? Vale, ahí tiene que haber un escupe, escupe. Ahí arriba sale el escupe. Va, paso de él. Voy a ponerme ahora a pegar contra él. Porque tiene que verse... Ahora con la garganta, que no es más malo que tiene. ¿Aquí hay un...? ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? El blanco. No, aquí no me voy a meter. Va, se ha quedado un marcador ahí que está mal. Bueno, pasa nada. Vamos a pegar. La trampa de coche, ¿qué hacemos? A ver, voy a hacer. Ah, hostia, qué bueno. Revienta ahí, vale. Me gusta esa trampa. No, 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 no. Uy, que me caigo. Me gusta esa trampa. Buah. 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 Bueno, ahí un tren. Acá y encima del tren. Perfecto. Uy, 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 dios. Qué hostia me pegaba por un poco. A ver, trampa. Tornill en cañato. Tornill en cañato para allá. Joder, qué liado. Hostia, aquí hay un montón de zombie, ¿eh? Pero esto qué es. No, 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 no. Hostia, qué loca la cosa, ¿no? No, no, quie, 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 quie. ¿Y esto qué es? Panda de locos. Para, a ver. No sepa activar. No, corre, 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 tío, tío. Vá, 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 vá. Joder, macho. Mal, a ver. Joder. No me diga que no puede subir aquí. ¿Pero esto qué es, que no puede subir aquí? No, 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 joder Por Dios, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Vale, vamos a mirar al GFC ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Yo creo las reglas aquí ¿Está claro? Ni Brecken ni Rice Esto es ciudad de Jeff O Jefflandia O Villajev O Jeffpaña Oye, Jeff Comandante Jeff Tenemos una emergencia Toda la ciudad está sin gas Ah, sí Eso ha sido cosa mía ¿Tú has cortado el gas? Hubo que interrumpir temporalmente el suministro de gas a los civiles Para instalar el muro del apocalipsis de fuerte Jefferson Pero ya he acabado y la puedes volver a activar Creo que eso va a ser tu trabajo Imposible Soy fundamental para el funcionamiento de la base Habrá que enviar a alguien prescindible Comandante, me presento voluntario Eres un buen hombre Seas quien seas No me gustaría perderte Ahora ve a abrir las válvulas de distribución del cuadrante Y la compuerta de distribución principal Avísame luego y restauraré el suministro de la ciudad Oye Si no te matan Podrás ser el primer civil en ser testigo de mi muro del apocalipsis Vale, vamos a mirar A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué me ha puesto? Abre la duda Y me llamaban loco Ningún loco podría construir un muro de fuego Bueno, un muro de fuego Vamos a ver si vamos a ver el muro de fuego Que después siempre me dejan a mí con todo el marrón Hostia, que he pinchado Hay clavos aquí Joder, bicho A ver A ver, aquí puedo dormir Nada Recompensa, no voy a coger ninguna No tengo nada que coger Bueno, pues vamos a... Bueno, pues vamos a... A abrir el gas ese De las narices No, 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 no No venga, no venga Disculpamos No, no, no Hostia, aún explota No, no, no Aquí ha muerto alguien, ¿no? Hijo de... Que viene detrás mía Me cago en su padre A ver, ¿dónde estás? Joder, macho Encima me pegan con la cara A ver A ver Venga, todo para el coche Déjame tranquilo A ver Por Dios A ver ¿Dónde me tenía que meter? ¿Por aquí? ¿Esto qué es? Father The Zombies ¿Padre de Zombies? ¿Eso qué es? Hostia, un pesado No, tirando flechas Me ha tomado el viento Voy a coger las flechas Que se me ha caído ¿Dónde están las flechas? Aquí No, no, no Joder A ver Ahí pasa A ver Ah Que cabrón Anda ya Chaval ¿Quién me está tirando a coger? ¿Dónde está ese teco? Para tu madre La de a punto mejor Para de este Vale Desáltame No te olvides de nosotros Gracias Si no hubieses aparecido Vale Tú también Venga, dame cosas Dame cosas Tú dame cosas No me dais nada No dame Menos mal que has aparecido Que sí, que sí Venga, dame cosita Oye Vale, dinero Este no me ha dado nada Al final Bueno, no vale Aparte Eso de cruzado Me suena que ya me ha andado Mía alguna vez Gua, cada vez Disparo mejor Con el arco Ya ni sin apuntar Ni nada Vale Este tiene muchas flechas Este tiene muchas flechas Alguna habilidad Alguna habilidad Eh, nada Pero me queda poco ya Para la agilidad A ver ¿Dónde era? La de estar aquí ¿No? Sí Maradio Tengo a un zombie ¿Dónde está El que escupe? Que lo oigo de lejos Que sí, que sí, que sí No sabe que escupe A ver Bueno, no lo veo Pero Joder Father de zombies Pero por qué Pero por qué Me pico esas hostias Maradio Y nada Anderson está ahí Quítalo de medio Quítalo de medio A ver Se acabó el drama Vale A ver Que tengo que abrir Esta puerta No Se abre Vámonos 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 Oye Aquí hay un De esto que abrir No hay nadie Arredondado ¿Quién está tirando cosas? Joder Macho ¿Quién está tirando cosas? ¿Quién está tirando cosas? Eh, los zombies me ponen nervioso Pero tranquilo que esto es la cosa Mira, mira como grita uno Cuantos escándalos, por Dios Lo que sí que creo que se está yendo el día Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí para la base Vamos a descansar un poquito Porque de noche si no tengo sin madre Los de esos tengo a los pisados, los otros A ver, pa'cá, pa'cá, pa'cá Sí que sí Perfecto, a dormir Ya se hace de noche Ahora lo que se hace de otra vez A ver, ¿esto qué es? Bueno, agilidad Estoy a punto de recuperar agilidad A ver, agilidad que puedo hacer Eh, ¿qué pasa? Tanto horas de noche me dan más puntos Pero no sé yo si me merece la pena No sé yo si me merece la pena Matar a tantos zombies Y pago Qué bueno soy, ¿eh? Sin apuntar Sin apuntar Uy Espera, espera, espera Espera, espera No, no, no No, no me muerdas No me muerdáis Tenía que tirar de ahí ¿Qué hace, loco? Patadón Mira ¿Qué hace? Espera ¿Qué hace? Uy, uy, uy Vale 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 Se acabó He corrido como un perro, ¿eh? Espera, te me hace falta Es que me hace falta cosas Por eso he corrido ahí como un perro Eh, diseño ¿Tengo algún diseño chulo? Horrón Vale Ola de calor No tengo ballesta Venga Flecha de ranger De ranger No ranger A ver Buah, que estás loco, ¿eh? Lo oigo ¿Qué? Venga Vete pa' acá Que te revivin ¿Qué? Venga, venidos Venga Venga Venga, venidos Venga Ya se había colgado Uy, este sí Este sí No, no, no Espérate, espérate que este sí me pilla Este sí me pilla y me reventa Ah, me ha reventado Me ha reventado Joder, justo me he quedado sin flechas Cuando me hacía falta Hijo de satanás Guau Justo, ¿eh? Joder, justito, justito Me cachi la mano Espérate, amigo Espérate, amigo Se acabó a tontería aquí A ver, que Ah, mira, ahí tengo flechas Tengo un montonazo Ahí, flechas Vaya Ahora, ahí hay uno que ve Se acabó Venga, vení, aquí estoy Venga, vení Venga 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 Venga, vení más Vale, vale, vale Ya se pegué Ya se pegué Chaval No Joder Vale, ahora viva entro Como un perro cobarde Vale, no he podido No he podido Me veo mal Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Uff Hijo de perra, ¿eh? Bueno, es que tengo poca munición Tengo poca munición Pero voy a tirar Voy a tirar De Flechitas A ver Uy ¿Por qué mueren? Ah, se cae el tonto A ver ¿Dónde estáis? Vale De aquí estoy como en un limbo Que ni estoy Suelto Ni estoy no suelto Pero puedo dispararles Joder Estoy aquí En una posición Interesante Que ni estoy fuera Ni estoy dentro Ahí está Vamos a ver ahí Como una coma boquita Quédase loca Uy, me quedas sin balas Me he quedado Sin flechas Estoy soltando Todas las flechas Como un loco, ¿eh? No tengo fechas Vamos, espérate Vamos a ver otra cosa Vamos a ver otra cosa Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer otra cosa Chiva Vale Venga, tos para allá Venga, tos para allá Tos para allá Tos para allá Tos para allá un regalo, hay como vuela, dios, que bonito, que bonito, mira, 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 como vuela, que bonito venga, torpe ya, torpe ya, torpe, venga, corre, corre, corre venga, 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 sacaos todo que has sedado todo, tía, tú tía, que tarda morir, tía, que tarda morir, tía, que tarda morir, estoy dejando aquí todas mis municiones, espérate vale, esto es un poco, truqui, mira, ahí estaba, que pasa ahí llorando, bueno, aquí me he dejado de todo, eh, por recoger me he dejado de todo por recoger, encima estoy sin munición bueno, si caigo ahora sí vale, vamos a coger todo lo que podamos flechas venga, flechas, flechas espérate, también vamos a ver las habilidades que tengo eh, esto que es, concentración vale, me parece que esto está guay ¿cómo? ¿proyecto? eh, lo tengo, ¿no? sé, no a ver, a ver, a ver, a ver, aquí había alguno, ¿no? va, está lejos ah, mira, 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 mira aquí hay un amigo, aquí hay un amigo bueno, había un amigo no, no, yo no soy, yo no soy, yo soy de los tuyos ah, pues no, no, colamos toma viento, puta vamos a coger todo lo que he dejado por aquí, que he dejado, flechas vale, ¿qué más? vale, he superado la noche, ¿no? muy bien, he superado no sé ni cómo lo he superado, pero bueno bueno, he superado gastando un montonazo de flechas y un montón de munición gastando todo lo que tenía joder, macho vale, sube para arriba a ver, ¿qué tengo por aquí? va, aquí tengo un montón de gente que me he cargado y las flechas han desaparecido, ¿no? mano, dinero no viene más cero qué pena, no me ha quedado ni una flecha es que no hay nada de flechas pero como me han matado aquí varias veces las flechas han desaparecido sí, 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 sí híjole ¿qué haces, loco? ¿qué haces tú? ¿qué haces, tío? oye, coño vale esto que es no sé todo esto vale esto también a ver, 89 vamos para allá vale vale, una pena una cabina una cabina una cabina una cabina una pena que me he quedado sin flechas vale tengo aquí un amigo de los que escupe acabo otra más vale ahí tiene que haber otra ah, aquí bueno, un bombero espérate, un bombero ¿qué pasa, amigo? hostia, tres toques, ¿eh? este muere bien, ¿eh? tres toquesito y se acabó el trabajo joder vale perfecto con tres toques con tres toquesito yo pensé que este era más duro pero, o sea que sienta muy bien las flechas vale, se acabó uno más a ver vale, falta el último ya por abrir vale, yo aquí como salgo ah, por aquí no si escupo lo que tú quieras que ya no voy para allá chaval ahora zombi ahora zombi que pacha vale, vale ya, ya, ya chiquen eso vale, se me cuentan unos rollos que ni me interesa que me vas a contar rollo, tío yo que me acerco a ti bueno, voy a intentar intentar abrir eso mientras que me cuentas tu rollo esto ya me lo contó otro día no te culpo pero sí triunfé era el dueño de casi todas las gasolineras de Harran cuando anunciaron el mundial de atletismo se suponía que llovería dinero del cielo sería igual que ganar la lotería y no fue así ¿verdad? mira a tu alrededor ¿qué te parece? Harran era un buen lugar quizá un poco atrasado en algunos aspectos pero no vivíamos mal vuestra candidatura fue elegida para el mundial y empezaron las promesas es algo así fuerte me caigo me caigo vale, 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 vale hasta luego hasta luego me quedan un poquito para aumentar mi nivel no se puede cerrar no se puede cerrar no se puede hola amigo no se puede cerrar joder espérate, espérate, joder, es que se me ponen todos ahí vale, yo tenía que tirar de un costelcito monotop, ¿no? a ver a ver secapa ya secapa ya joder, macho, que sé, ¿no? venga, moriros ya Dios mío, a mí, aquí hay una flecha joder, macho ¿qué te pasa? te va a poner ahí te estás quemando, te voy a dar y te estás quemando vale, yo no sé lo que pasa, pero aquí he escuchado demasiado ruido aquí será la bácula hasta el último, ¿no? si lo hago yo wow ¿qué pasa, anda? o вроде de una flecha A ver, vamos a recoger flechas, vamos a recoger flechas, no hay más flechas, aquí hay flechas, perdón, tubo, perdón, tubo. Aquí tiene que haber flechas, no más, sí, aquí hay flechas, aquí hay flechas, qué pena que aquí no se puede cerrar la puerta, que yo cerrarla, no entro además los colgados, esto. Espérate, aquí hay una flecha, aquí hay una flecha, no, no te buguees, mierda. Nada, esta flecha ya está bugueada. Vale, era aquí, pues menos mal que me ha dado por meterme aquí porque no tenía claro que fuera aquí. Vale, abre la computadora principal, esa computadora está la toma quinta, ¿no? Ay, que no puedo cogerla, qué chica mal. A ver, mapa, ¿dónde tengo que ir? Eh, bueno, para acá. Izquierda o derecha? No tequila, quita, 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 quita. Ya está activa la tampa, factibilidad. Ay, 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 muy bien. Muy bien, puntita habilidad como yo hemos mandado, muy bien. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba A ver ¿Cuál cojo? Esto es Esto que hace Anda Anda Yo sé el rodaje adelante Esto que hace así No 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 no, para acá acá había que no Mira esa ardiente, pero no ve ¡Noooooo! Tengo la viento... A ver... Aquí queda algo más... A ver, ¿quiénes son los que están aquí? Vale, hay un escupe... Estos son los más por culeros, los escupe... ¿Dónde está el escupe? Ah, aquí arriba está el amigo... A ver... Vale, perfecto... Hostia, pero ¿quién ha sido este? Hay varios de escupe entonces... Guau, aquí está entrando mucha gente, eh... Aquí está entrando demasiada gente, veo yo... Nooo... A medida que tengo que bajar aquí, va... Allá abajo tengo que bajar... Uff... Bueno, eso es ante golpe, abajo, ¿no? Ya empezamos... Los dramas... A ver, ¿dónde están? Venga, súbete que te reviento... Sí, que sí... Ah, ya, rodar... A ver... A mí me suena que había una entrada abajo... Una entradita bien a un lado... Me suena a mí... Que había alguna entrada... En plan... Un túnel... Un boquetito... Algo... Ya... A lo mejor aquí abajo, ¿no? Ya, ya, ya... Empezamos con los dramas... Empezamos con los dramas... Anda, ya esto... Un buen sitio aquí... Aquí estoy seguro... No me van a... ¡Ah, mira nuestro villano! Una figura de zombi... ¿Esto qué es? Palo... A ver... Vale... Llegando... Como que me ent serví lleno... No me... Me mojó en chorradas... OOOP глаза! Hostia, el pico... Da fuerte, eh... Esto A ver, el hacha de podar El hacha de manitas No, este, aquí va Vale, ese tiene que haber alguna entrada Porque me parece que en una de las partidas Me metí por ahí abajo sin querer No había nadie Eso sí es verdad Venga, tope de tope de la trampa Tenía que haber algún sitio Que yo me meto Buah, cuántas peñas, ¿no? Ah, esto, esto me suena a mí ya Esto ya me ha... Aquí era, aquí era, aquí era Vale, aquí le voy a tirar con arco Vale Tengo cuatro flechas Con tres flechas creo que la palmaban Pues ya sé lo que tengo que hacer Ahí está mi amigo, ahí está mi amigo A la cara Uy, ya he perdido una flecha Ya, sé loco No va a poder ir a nada conmigo, mira Ah, no A ver, pues flechas Flechas No tengo flechas Espera, te voy a llegar a un amiguito Esto no se... Ah, mira, bueno, tengo esta cosa Vaya, muérete ya Vaya Si no, vea que no me puede dar Es que es fermentando Ya, es fácil ya Este está aquí Joder A ver, estoy bien Y ahora lo que yo quería Tengo una flechita Salgo Ahí está Dame flechas, chaval A ver Donde hay más flechas O más cosas Aquí hay Esto nada Esto tampoco Esto que es Un pincho de algo No, no entiendo Si quiero flechas Flechas o todas las estrellas Que le metí un montón de estrellas Ahí Esto que es Ah, esto es lo que yo quiero Una flecha Vale, a ver Esto suena mal Corro, corro, corro ¿Listo? ¿Listo qué cojones? Ah, bueno, bueno, vale Pueña Abrir las válvulas locales Y la compuerta principal Ah, las líneas de las tres ¿Las qué? Por las llamas de Satanás ¿Es que tengo que decírtelo todo? Obviamente Hay que cerrar todas las válvulas De la línea azul Para mantener la presión equilibrada Date prisa O expulsaremos más gases Que el tío pedo Están complicando un montón Están complicando un montón Esto ¿Esto qué es? Esta, esta, esta Vamos a abrir Joder, macho Muy bien Espérate Vamos a Inventario Cuchillo con punta Este lo soltamos Bueno, se puede Vamos a crear Esto, el agente A ver Cómo va esto De la gente ¿Dónde está la gente? Aquí Vale, aquí meto Meto Calambrosos Muy bien Hasta luego Bueno Allá Para aquí Es Esto para abajo Joder Ahí va a ser Una cosa A la 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 Vamos a cambiar este arma 3 3 Sí, 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 te vas a caer pero para abajo, anda ya ¿Qué me ha dado? Lo que bien chiquito para abajo ¿Qué te puede ver? Vale, se acabó cada vez Ah, que hay uno que quema Vale, a ver ¿Dónde está esa raga? Esa raga da aquí también Vamos para acá Vale, vale Esto es de aquí Vale, vale Vámonos aquí, vámonos aquí Venga, venga, venga Venga, vámonos aquí Venga, vámonos aquí Uy Vale, ahora hay playa Ya, 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 ya Venga Tómate un café para despejarte. ¿Qué está haciendo yo? Uy, 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 uy. Alguien me ha tirado algo. No, no me da tiempo a mi abrir nada. Así me da tiempo. A ver. ¿Qué está haciendo yo? Tío, que me está quemando este. Se ha acabado. A ver, a ver si es capaz. Ese es más difícil. Nada, este no voy a ser capaz. Porque es más difícil. Vamos a ir abajo. A ver cómo me ha atacado algún zombi. Nada, este está súper convengado. Vale. Joder, macho. Ah, mira, 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 mira. Hombre, después de haber perdido ahí varias de estas, que mínimo. A ver, si merece la pena tanta de esta perdida. Bueno, cositas. Cositas hay, pero tampoco es que sea la hostia. Ah, bueno, ya abro ya hecho. No sé si me viene mejor también. Que me habrá hecho también. Esto lo puedo cerrar. A ver. Es que creo que tiene que haber algo para coger. Nada interesante. Vale, aquí hay un montón de cositas. Vale, aquí hay un montón de cositas. Vale, yo dinero no quiero. Yo lo que quiero son cosas para hacer fechas. Vale. Vale, vamos a terminar la misión esta. Que ya estamos ahí al final. Vale. Será por aquí, ¿no? Vamos a terminarla. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya empezamos con la otra noche. Vale, son zombies al menos. Mira, dame lo que sea, ¿no? Vale, ¿tú no tienes nada para darme? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos, ¿no? Estos son zombies, ¿no? Ah, sí, son dramas estos. Vale, suena segura. Ahora con el Jeff. Bien hecho, soldado. Abriré la compuerta principal. Vas a disfrutar de un auténtico espectáculo de combustiones controladas. Creo que prefiero verlo desde lejos. Como quieras. Tienes 10 segundos. Eh, me largo. Yo me largo de aquí. De aquí no me tiro ni de coña. Chau. Vamos a... Vamos aquí arriba. A ver. A ver lo que hace este. A ver. Ah, bueno. Bueno, algunos se queman. Sí, se están quemando. Bien, bien. ¡Ostras! 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 ¡Hemos restaurado el gas! ¡Ostras, chaval! Si me ha tocado el ruido que montar. ¡Pues mucho me temo! ¡Que vas a tener que buscar a un sustituto! ¡Guau! ¡Cómo gritan! ¿Cómo gritan? Vale, voy a guardarme ahí para adentro y guardo. Uno aquí. Vale. Pero esto no era una zona segura. ¿Ya me quedo sin zona segura o qué? ¡Ostras! Aquí no queda nada. Ah, mire, mire. Espérate, pero hay algo, ¿eh? ¡Una escopeta! ¡No jodas! Chaval, una escopeta. Espérate. Espérate. ¿Esto qué es? Esto no lo quiere. Esto no lo queda. Sí, 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 sí. Vale, me he quemado, pero me hace la pena, ¿eh? ¡Hostia, chaval! Una escopeta. Que tenía una escopeta el abuelo este, el loco. El chef. A ver la escopeta. ¿Qué puedo hacer? Que tengo diseños, ¿no? ¡Hostia, qué chula! Tormenta de arena. Con Rafa de bala. Bueno, puede ser. A ver. De escopeta, ¿cómo es? A ver, a ver, a ver. Ojo de buey. Escopeta de dos cañones. Bueno, no... No sé qué hace. Espera, 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 espera. ¿Esto qué es? ¿Escopeta? Bueno, esta puede ser potente, ¿eh? La despachadora esta. Bestia infernal. ¿Esto qué hace? Guau, guau, cojo. Ah, está bien, me venga. A lo loco. ¡Ah! ¿Cómo no me queda inventario? A ver. Diceños. Este es tono nueva, ¿eh? No. A ver. A ver. A ver. Gracias. Vale, la despachadora esta, la despachadora la voy a coger, esta la cojo, esta la cojo, ufff, vale, vamos a ver esta como va, vamos a cargar a la gente, a la gente, a la gente, no mola nada. Ostras, chaval, ostras, chaval, ahora ya si, ahora ya si estoy preparado para lo que haga falta, vale, entonces entiendo que ya aquí no puedo guardar, no, esto ya, esto es que era ante un sitio, una zona segura, ya se acabó la zona segura, ah, bueno, aquí hay una cosa. Vale, vamos a la zona segura, ah, y que misión. Vale, no hay perdibles, no hay misiones perdibles. Vale, bueno, vamos a guardar a la casa. Vale, y si tengo aquí una casa. Tengo aquí una casa para guardar, perfecto. Vale, perfecto, que bueno. Vamos a dejar cosas. Esto me lo quedo, ah, tengo un rifle también, buah, que tengo un montón de cosas, eh. ¿Esto qué hace? Ah, mira, ya sé lo que hace, chaval. Bueno, amigos, zombie. Bueno, voy a guardar aquí ya, no sé si guardo, ¿qué es esto que era? ¿Aquí he visto algo? ¿Aquí he visto yo algo? ¿A una flecha, no? Joder. Aquí hay algo, no sé lo que es. Si ya me he pinchado. No me ha pasado nada. Pues yo creo que ya por lo dejamos, mañana le damos un poquito más. Vamos a hacer más secundaria mañana. Así que nada, hasta mañana, chao. Vamos a hacer más secundaria.